En este video vamos a hablar un poquito de los fármacos antiinflamatorios y antihistamínicos bronquiales. Vamos a comenzar con los fármacos antiinflamatorios bronquiales. Recuerden, el slide este, donde están todos los fármacos que actúan sobre el sistema respiratorio, con respecto a los broncodilatadores, que está en otro video, donde teníamos a los beta-adrenérgicos, anticolinérgicos y las teofilinas y los derivados. Y en este video vamos a detenernos a hablar de los fármacos antiinflamatorios bronquiales, como ser los glucocorticoides principalmente. Y también vamos a hablar de los fármacos antihistamínicos, dejando para otro video la parte de los fármacos que actúan sobre la tos, los antitusígenos y los espectorantes gimucolíticos. Dentro de los fármacos antiinflamatorios bronquiales, vamos a hablar de los corticoides. Con respecto a los glucocorticoides, recuerden que ellos carecen de tener un efecto broncodilatador directo. Y ellos a través de un mecanismo de acción que ustedes ya conocen de clases anteriores, de la clase de glucocorticoides, acuerdan, fíjense la cascada, repasen el mecanismo de acción de los glucocorticoides y van a poder comprender que a través de ese mecanismo de acción, ellos tienen la capacidad de disminuir el efecto inflamatorio, disminuyen el broncoespasmo y disminuyen la producción de moco. Algunos de estos que se utilizan para esta acción acá en sistema respiratorio, tenemos la budesonida, fluticasona, beclometasona, estos tres por vía inhalatoria, en cambio por vía oral, prednisolona y prednisona, y en situaciones de crisis o situaciones graves, por vía parenteral, la metiprednisolona. También se utilizan, por supuesto, en los que son tratamientos para el asma en esos animales, principalmente en lo que es en los gatos, en los asma crónicos. Bien, la administración sistémica, en el caso, por ejemplo, de prednisolona, que vamos a darle por vía oral, que puede ser de primera elección, o bien, si administramos por vía inhalatoria, por ejemplo, el propionato de fluticasona, budesonida, la beclometasona, por ejemplo, esa administración decrece, disminuye lo que es la inflamación, el aumento de los eosinófilos, por ejemplo, podemos decir que decrece la inflamación eosinofílica de todo lo que es la vía aéreas. Por lo tanto, podemos decir que las dos vías, la administración sistémica y la inhalatoria, pueden ser consideradas para el tratamiento de esos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria crónica y hay casos reportados para contraindicar el uso de los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada como monoterapia, debido a que la inflamación crónica de las vías aéreas necesita o pide o requiere el uso de antiinflamatorios más potentes, como ser los corticoides. ¿Se entiende? Entonces, utilizar como primera elección los corticoides, porque se necesita como urgencia, y antes que los beta-2 adrenérgicos, que son más bien de acción prolongada. Los corticoides lo que van a hacer es reducir la producción de moco, la hipersecreción, el edema. Van a disminuir la hiperreactividad bronquial. Diminuyen también el número de mastocitos. Incluso inducen a la muerte programada, la famosa apoptosis de los geosinófilos. Ahora bien, corticoides, junto con beta-2 adrenérgicos, van a tener un efecto sinérgico adicional de suma, donde el corticoide va a aumentar el número de receptores beta-2 y va a mejorar las respuestas de estos receptores a la estimulación de los broncodilatadores. ¿Se entiende? Entonces, es una muy buena combinación que trabajen en forma conjunta. Por eso hablamos de un sinergismo adicional de los corticoides con aquellas drogas que vimos anteriormente, que actúan sobre los receptores beta-2. Recuerden que los glucocorticoides minimizan entonces la inflamación, pero deben utilizarlo con mucha precaución si sospechan de que tienen un proceso infeccioso. Recuerden que los glucocorticoides disminuyen las defensas del organismo. Es fundamental también que combinen con broncodilatadores. La prednisolona, por ejemplo, pueden administrarlo a la dosis 0.25 a 0.5 mg por kilo por vía oral cada 12 horas durante 10 a 14 días. Luego deben reducir la dosis hasta que consigan una cantidad o una dosis mínima que sea efectiva para contrarrestar los síntomas. En el caso de que tengan tratamientos de urgencia, que tengan que hacer un tratamiento de urgencia, en este momento de la crisis, de esa urgencia, se debe evitar, por ejemplo, todo tipo de estrés en el animal. Por ejemplo, deben evitar una inyección o hacer una radiografía porque el paciente está en la crisis y deben colocarlo en un ambiente que sea rico en oxígeno. Por eso se aconseja, en el caso de pequeños animales, en jaulas que tengan oxigenación. Entre los fármacos que pueden utilizar, tenemos el corticoide durante aproximadamente 5 días, dexametasona 1 o 2 mg por kilo vía endovenosa, intramuscular o subcutánea en una única dosis, y prednisolona 0,5 a 1 mg por kilo por vía endovenosa, cada 4 a 6 horas. Entonces, para finalizar, de hablar de los corticoides que ya hemos visto en clases anteriores, debemos primero entender que la obstrucción de la vía aérea que se da, por ejemplo, en el asma o en el EPOC, por ejemplo, no es solamente que fue causado porque hubo un espasmo de la musculatura lisa de los bronquios, sino que también fue porque hubo un edema de la mucosa, porque hubo un acúmulo de secreción, hubo una inflamación de las vías aéreas. Por lo tanto, los corticoides sistémicos son muy importantes que se utilicen acá justamente en los episodios agudos graves. Principalmente cuando tenemos un paciente en esa situación y que utilizamos un broncodilatador, pero nos dio una respuesta, diríamos, leve. Además, recordemos que disminuyen la permeabilidad vascular y la producción de moco, los corticoides. Debemos optar, siempre que podamos por un corticoide de corta duración, por ejemplo, la prednisona, y luego reducir su dosis para un mejor control de todos los síntomas clínicos. Sin embargo, si hablamos de corticoide de depósito, puede ser necesario utilizar en el caso de aquellos animales que están en cautiverios o que son difíciles de manejarlo, de manipularlo. Podemos utilizar el acetato de metilprednisolona. Vamos a hablar de otro grupo que son los antagonistas del leucotrieno o antagonistas de los receptores del leucotrieno. Recuerden que los leucotrienos son constrictores del músculo lisobronquial. Los leucotrienos son bronco constrictores. Aumentan la producción de moco, aumentan el edema de las vías respiratorias. Entonces, producen la bronco constricción. Este grupo, si bien en la Argentina no, en la clínica veterinaria no son utilizados, sí, utilizan en otros países. Algún día van a haber registros de su utilización. Debemos por lo menos saber que los leucotrienos son bronco constrictores y tenemos que contrarrestar esa acción. algunas de estas drogas son llamadas el monte Lucas y Zafir Lucas. Fíjense que son nombres que todavía no lo tenemos, diríamos, muy habitué en su uso. Se administran por vía oral, no están indicados en los ataques agudos de asmas y si bien son menos potentes que los corticoides, la bibliografía dice que se pueden utilizar junto con o asociado con los corticoides. El último grupo que nos queda dentro de los fármacos antiinflamatorios para las vías respiratorias tenemos los fármacos que son inhibidores de la liberación de los mediadores de la inflamación. Los le llaman cromonas. Dentro de ellos tenemos la droga el nedocromilo. También es otro grupo de fármacos que no están muy utilizados en la clínica veterinaria al menos en nuestro país. Estos son drogas de uso más bien preventivo, o sea, para prevenir el asma inducido por ejemplo por alergenos o porque el animal va a ir a hacer un ejercicio o va a estar en el frío o bien por presencia de alergenos por parte del alimento. Lo que hacen es impiden liberación de mediadores de la inflamación que lo que liberan son los linfocitos y los vasófilos. Entonces, previenen su liberación. Tienen ciertos afectos adversos que fueron más bien diríamos detallados en el uso de humanos como ser la alteración del gusto, cefaleas, náuseas y presencia de tos. Entonces, con más razón en medicina veterinaria no se utiliza porque justamente tenemos otras drogas, ya que las hemos visto, que son de primera elección y andan muy bien. Veamos los fármacos antihistamínicos, o sea, aquellos que están relacionados con las alergias. En el gato se utiliza la ciproactadina. Este es un antihistamínico del tipo de las piperacinas de primera generación que tiene varias propiedades. Es anticolinérgica, es antiserotoninérgica, orexígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que era, aumentaba el apetito? Por eso le puse ahí esa presentación de Holiday que ya lo vieron en digestivo. Fíjense que el apetil tiene ciproactadina y también tiene un efecto en estésico local. A ver, vamos a tratar de entender. La serotonina es un bronco constrictor inducido por alergenos en el gato principalmente. La ciproactadina que es un antihistamínico antagonista de la serotonina se puede utilizar también en forma conjunta con glucocorticoide y con broncodilatadores para que para poder bloquear esa broncoconstricción en los tratamientos crónicos. La ciproactadina lo que hace también es disminuir la hiperreactividad de la vía respiratoria pero no va a disminuir una inflamación eosinofílica de la vía respiratoria. Debido a su semivida larga 12 horas usar ciproactadina requiere varios días para poder alcanzar una concentración de estado estacionario y puede ser necesario hasta siete días para poder ver realmente efectos clínicos. El antagonismo de los receptores de serotonina a su vez en el centro del apetito estimula el apetito por lo que hace que nuestro paciente aumente de peso y esto podría también ser un problema. Otro antistamínico es la difenidramina muy conocida el mecanismo es ocupar los receptores H1 donde en el sistema nervioso central y además va a bloquear la histamina endógena evitando que estas actúen los receptores de ciertos tejidos específicos. También puede disminuir la secreción de las glándulas con inervación con inérgicas como por ejemplo los del trato respiratorio por eso lo estamos viendo acá en el sistema respiratorio. Ahora algo muy importante la difenidramina cruza barrera hematoencefálica por eso nuestro paciente puede presentar sedación o también alteraciones de las funciones cognitivas porque pasa barrera hematoencefálica por lo tanto los efectos tóxicos que pueden presentarse en un animal por esta por este antihistamínico se pueden dar si nosotros administramos una dosis mayor a la terapéutica o administramos forma rápida por vía endovenosa porque van a ver ahora cuando vean la dosis que está indicada la vía endovenosa pero si administramos forma rápida o el animal no está en condiciones de recibirla los síntomas que van a tener van a ser nerviosos porque atraviesa barrera hematoencefálica y los síntomas pueden ir desde un paciente que quede una gran sedación a pacientes que presentan excitación y entre ellos podemos encontrar además somnolencia desorientación ataxia midriasis etcétera todos síntomas relacionados al sistema nervioso central además si tenemos una terapia prolongada pueden aparecer síntomas gastrointestinales como ser vómito anorexia constipación diarrea no se recomienda usar en animales que ya tienen como patología base alguna alteración del sistema nervioso por ejemplo un paciente epiléptico porque justamente dijimos que atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica se metaboliza en hígado en parte se puede metabolizar en los riñones y se elimina a través de la orina y se recomienda entonces recuerden se recomienda porque actúa en forma rápida en aquellos pacientes que tengan una reacción anafiláctica una alergia o infecciones del trato respiratorio recuerden por eso utilizamos acá bien continuaremos en otro vídeo para hablar de los que nos están faltando que son fármacos antitucígenos espectorantes y los mucolíticos y los